¡Suscríbete al canal! Es un órgano portativo que se utilizaba en el siglo XV, de hecho esto es una réplica del Códice Squarcialuppi, el Códice Italiano, donde aparece el máximo representante de este instrumento tocando el organetto, que es Francesco Landini, del que hemos escuchado algunas de las piezas. Y en un fuelle, y este fuelle es el que hace que salga el aire, como en los órganos que hay ahora en la iglesia, que son fuelles automáticos, aquí lo tenemos que hacer manualmente. Y en el otro extremo tenemos un teclado pequeñito de dos octavas y media, donde podemos ir a hacer varias voces, incluso polifonía. Siglo XV, bueno, réplica. Este está construido en Alemania, nada menos. A los Luthiers los tenemos locos, tenemos Luthiers repartidos por toda Europa, italianos, alemanes, franceses, y siempre encargamos los instrumentos a partir de solo la iconografía, en 2D. O sea que de ahí los Luthiers tienen que sacar toda la idea completa y que encima suene bien. Mi compañera porta una vihuela de arco basada en el siglo XV, de hecho 1485 es la tabla en la que aparece este instrumento, que lo tenemos en España, porque este instrumento sería español de esa época, en Jativa, cerca de Valencia. Donde aparece la Virgen dando de mamar al niño y dos ángeles, uno de ellos, porta este maravilloso instrumento. Y su otro instrumento es aún más antiguo, del siglo XII. Es una biela, biela medieval. Aparece en un pequeño librito, en un laudario muy chiquitito, alemán, donde el rey David, David, tiene un cortejo completo de músicos, muchos músicos, y uno de ellos porta exactamente este. Al final del concierto, si quieren pueden pasarse a hacer así y darlo muy fácil. Mi compañero, como tiene gran cantidad de instrumentos y posibilidades, le dejo que los explique, porque así me descanso yo la voz. Tampoco son gran cantidad, pero bueno, más o menos, digamos que estos instrumentos a todos nos suenan, o sea, no tienen nombres exóticos, pero sin embargo son los instrumentos más antiguos que hay ahora mismo en este, quitando por supuesto la voz humana, que es mucho más antiguo. Estos instrumentos se llaman panderos, son tambores de un solo marco, que tienen un montón de formas de ejecutarse, que casi siempre, en la mayoría de los casos, vienen de las tradiciones orientales. Oriente se usaba, y evidentemente en la clase de música que estamos haciendo, el contexto de la música, Marco Polo, siglo XIV y tal, en estos instrumentos estaban absolutamente a la orden del día. Hay panderos de diferentes diámetros, por supuesto, cuando los panderos tienen platillos, estaban en el maravilloso mundo de las panderetas. También las panderetas tienen un montón de formas de ejecutarse y según la parte del mundo donde estemos, así se ejecuta. Evidentemente, si vamos a Italia, si vamos al norte de España, si vamos a Brasil, pues... Entonces, la pandereta es un instrumento que está en todo el mundo y allá donde vayamos siempre hay instrumentos en el mundo. Esta pandereta, esto digamos que es un híbrido, porque veis que es un pandero, son ajas, pero también tiene aquí unos tensores. Ya habéis visto el sonido... Suena diferente. Esto es un vendil, los vendiles vienen de Marruecos casi siempre, en la tradición magrebí. Y son instrumentos que suelen ser interpretados por las mujeres, claro, son bestandes. Entonces, si vais a Marruecos, en cualquier fiesta, os vais a encontrar un vendil. Y ya habréis visto también, o habréis escuchado más bien, que yo, como solo tengo dos manos, tengo que usar los pies también para crear cierto ambiente percutivo. Y también todo el mundo maravilloso de campanas, campanillas, gones y platos, le dan a esta música un poco de ambientación, porque estamos hablando de que estamos en la corte del Gran Can, que estamos en los viajes de la ruta de la sede, entonces, todo eso hemos querido que influya. Por ejemplo, los percusionistas debemos de tener imaginación para hacer ruido, o sea, veis que esto suena muy sutil y esto es lo que usan las bailarinas de la onza del vientre. Pero yo un día dije, ¿por qué no también usarlo como percusión? Entonces, para ser percusionista que está un poco así, pero bueno. Gracias.